Bienvenidos a otro capítulo de Miradas desde el escenario. Artistas presentes en las salas del Centro Cultural GAM comentan sobre sus procesos, inquietudes y referencias para llevar al público sus creaciones. En este capítulo revisaremos Ciclo Carolina Cifras, dos obras de danza contemporánea de la emblemática coreógrafa chilena. Soy Carolina Cifras, coreógrafa, estoy en el ciclo de autor en GAM con dos montajes, Pampa, que es un remontaje del 2012 y que vamos a revisitar en esta temporada en GAM y una nueva creación, que sería Conversación con lo Invisible, que es parte de un ciclo de pesquisas que ya lleva ocho años en trabajo. ¡Gracias! 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 Pampa es una pieza que está inspirada en cómo el cuerpo podría ser una posible última trinchera en un sistema económico que, en nuestro caso, en Chile, sería el sistema capitalista. Y cómo, de alguna manera, en este sistema en el cual vivimos, político-económico, genera ciertas afectaciones en el cuerpo y atraviesa el cuerpo generando enfermedades, modificando la relación con el cuerpo, entonces Pampa, en específico, aborda la sobreexplotación, llevar el cuerpo a un máximo, por decirlo de una manera. ... Pampa igual está inspirado como en tres momentos que son imágenes que es un perro golpeado por algún vehículo que vuela, que cae y uno se acerca y está como que si nada hubiese pasado pero a los segundos empieza como a sangrar y eso implica que por dentro está reventado. A mí esa imagen es el soporte de Pampa en el sentido de que el sistema capitalista para mí yo lo relaciono mucho con eso es como por fuera nos vemos bien o está todo funcionando pero por dentro hay un reventamiento ya sea manifestado o representado por cánceres, depresiones, trastornos de la personalidad o cualquier otro tipo de afectación que es invisible a la apariencia pero que por dentro está agonizando o reventando de alguna manera. Conversaciones con lo invisible es una experiencia escénica que pregunta desde un prisma necropolítico la relación que tenemos con la naturaleza. La necropolítica son políticas de la muerte que no solo operan en leyes hacia lo humano sino que también en leyes hacia todo lo vivo, es decir, glazer, ríos, naturaleza en general. Y conversaciones con lo invisible se pregunta qué vínculo o qué relación tenemos con la naturaleza, con lo vivo, cómo nos enseñan de alguna manera a relacionarnos desde la necropolítica con la naturaleza, lo vivo. Hace ya casi 10 años yo tomé una decisión de hacer como un desplazamiento de los referentes que uno va usando siempre en estos procesos y empecé a observar, a escuchar qué hay donde vivo, qué hay donde yo vivo que es lo más cercano y lo más real. Entonces empezó a aparecer el jardín como una posibilidad de trabajo dentro de estas inquietudes en relación a cómo nos relacionamos con la naturaleza o cómo un sistema económico nos organiza como sociedad y nos vincula con la naturaleza, que en este caso es un prisma necropolítico. Y entonces empecé a enterrarme y de repente tengo un vecino que tiene mandarino y como es sequía, la región en la que vivo empezaron a secarse. Y yo dije, ¿quién mejor puede hablar de sequía que estas raíces que han vivido y tienen la memoria de lo que es vivenciar, experimentar la sequía? Entonces ya están aquí como testigos de un proceso de sequía. Y ahí empecé como a trabajar con el territorio. Entonces por eso aparecen no solo movimientos, sino que también aparecen materialidades, como el cobre, las raíces, aparecen ciertos tipos de sonoridades. Cuando uno se entierra es otra la percepción auditiva. Entonces, ¿cómo sucede esta bajada de estas preguntas? Para mí es como una destilación. Es como que se mezcla todo y de repente empieza a destilarse, a destilarse, a destilarse y llega a un sonido o llega a un material o llega a un gesto o llega a la relación con algo. Pero no es que yo haga una bajada solamente hacia el movimiento. Para mí trabajar con Carolina Cifras es un honor muy grande. Yo la veo desde que soy muy joven, la he visto en escena. Es una bailarina importante en la historia de la danza en Chile, que ha desarrollado una extensa carrera con distintos momentos de la danza, con distintos estilos, distintas tendencias y con un repertorio interpretativo muy amplio. Lo que yo veo en ella también es que le permite hoy en día tomar todos esos saberes en torno a la danza y encontrar maneras otras de transmitir, de compartir saberes, maneras otras de compartir sensibilidades, maneras otras de compartir movimiento, cuerpo, ritmo. Esta invitación de parte de GAM ha sido un gran desafío, pero ha sido una linda experiencia. Pero un gran desafío desplazar 10 años de trabajo en un entorno que no es la sala de teatro y no tiene las mismas lógicas, no tiene la misma articulación, por decirlo de una manera. Y con Pampa fue también súper conmovedor sentir como una pieza que se hizo hace 12 años atrás hoy en algunas personas sigue resonando y sigue de alguna manera atravesando. Así que ha sido un desafío. ¡Gracias!